Desde la Agencia de Noticias del Ejército Nacional, este es el Balance Operacional de la Semana. Balance Operacional de la Semana. En marco del Plan Ayacucho, este es el Balance Operacional de la Semana. Iniciamos informando que con una rápida reacción, tropas del Ejército Nacional neutralizaron un retén ilegal que pretendía instalar integrantes de la disidencia Dagoberto Ramos, Brigadier General Federico Mejía, Comandante del Comando Específico del Cauca. Tenemos un resultado muy importante, logramos sustrar un atentado criminal. Lo estaba desarrollando con el robo de unos vehículos sobre la vía Panamericana y es así como se logra neutralizar una estructura armada compuesta por ocho sujetos de la estructura Dagoberto Ramos. Allí, en el intercambio de disparos y en la respuesta rápida y efectiva, se logra la captura de cuatro sujetos de esta estructura criminal, con cuatro pistolas, armamento largo, explosivos, puniciones y lo necesario para continuar con esta escalada terrorista que viene desarrollando en el departamento del Cauca. En desarrollo de la Operación Perseo, se desmontaron más de 10 vallas alusivas a las disidencias de las FARC, instaladas en varios puntos del corregimiento El Plateado. Con señuelos ubicados junto a los explosivos tipo cilindro, la estructura Carlos Patiño busca afectar a las tropas que adelantan la Operación Perseo. Teniente Coronel Alexander Da Silveira, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Número 3. Aquí estas estructuras tenían este tipo de señuelos, llevados por alentados explosivos para evitar el ingreso de la Fuerza Pública. Gracias a nuestros vehículos blindados, le dieron la protección necesaria a las Fuerzas Especiales Urbanas que asaltaron este lugar. En otras operaciones, el Ejército Nacional incautó material de guerra e intendencia. Coronel Jason Leonardo Gómez Pérez, comandante encargado de la 9ª Brigada. Tropas del Grupo Gaula Huila, con apoyo de la Policía del Departamento del Huila, llegaron hasta la hereda Carbonara, en el municipio de Acevedo. Pudimos descubrir o hallar un depósito ilegal, en el cual las disidencias de la 2ª Marquetalia tenían dos armas largas tipo ACOA-47, un arma larga tipo fusil LCTAK y una escopeta calibre de 12 milímetros con gran cantidad de municiones. Asimismo, se incautó material de intendencia y comunicaciones. Con este resultado, se neutralizan las intenciones de este Grupo Armado Organizado Residual. Siete unidades productoras mineras neutralizadas en el Departamento del Chocó. Coronel Harrington José Smith Melo, comandante de 15ª Brigada. La 15ª Brigada, junto a la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros del Ejército Nacional, se intervienen siete unidades de producción minera ilegales que realizaban sus actividades ilícitas en los municipios de Cértigui y Río Quito del Departamento del Chocó. Y para finalizar, más de una tonelada de cocaína del ELN fue ubicada en zona rural de Cúcuta. Teniente Coronel Juan Camilo Mazo, comandante del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 5. En desarrollo de operaciones militares, cerró la ubicación y destrucción de un complejo cocalero al servicio del Grupo Armado Organizado ELN en el área rural del municipio de Cúcuta. Este complejo cocalero tenía la capacidad de producir una tonelada de cocaína a la semana. Se debieron incautar más de una tonelada de la caloide, más insumos litios y sólidos. Una afectación más de 20.000 millones de pesos al servicio de las economías ilícitas de los grupos armados ilegales. Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Ejército Nacional de Colombia con el numeral Contundencia Operacional y en nuestra página web. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.